Escuchas Radio Cristo Rey, transmitiendo desde calle Pedro Moreno 312, Colonia Centro, en la ciudad de León, Guanajuato, México. Conéctate con nosotros en www.radiocristorey.org Teléfonos en cabina y WhatsApp 477-787-0318 Radio Cristo Rey, emisora oficial del Arquidiócesis de León. Es la flor más bella, el manto de estrellas de nuestra nación. Es la madre de los mexicanos. Conoce el misterio de Santa María de Guadalupe y la devoción que ha traspasado fronteras. Quédate con Beatriz González en Código Guadalupe 2031. Hola, bienvenidos a su programa Código Guadalupe 2031. Recuerden seguirnos con el hashtag que va en las redes sociales. Así, hashtag o el signo de número, Código Guadalupe 2031. Pues estamos muy contentos de recibirlos en este programa que vamos a hablar, vamos a seguir hablando del Nicanmo Pogua. ¿Por qué hemos estado dedicando tanto tiempo a Nicanmo Pogua? Porque pues con esta narración que tenemos del acontecimiento de Guadalupe, podemos tener pues un detalle mucho más profundo de lo que fue el acontecimiento guadalupano. Y para eso tenemos aquí e invitada hoy a la maestra Laura Castillo. ¿Cómo estás, Laura? Bien, muy bien. Con mucho gusto de estar con ustedes y seguir platicando de nuestra madre, la Virgen de Guadalupe. Muchas gracias, Laura. Pues sí, en el anterior programa estuvimos repasando este, desde, bueno, veníamos desde el 9 de diciembre. Y pues este momento en donde ya estamos en el 12 de diciembre, ¿correcto, Laura? Sí, exactamente. Estuvimos, hemos estado recorriendo los días, todo lo que vivió en estos cuatro días importantes para San Juan Diego. Y llegamos al 12 de diciembre. Ahí fue donde nos quedamos el programa pasado. Exacto. Y bueno, pues es el 12 de diciembre donde San Juan Diego va de Tulpetlac hacia la Casa del Obispo. Pero rodeando, ¿no? Bueno, va a Tlatelolco más bien. Rodeando. ¿Estamos en lo correcto? Sí. Bueno, y entonces él va muy de mañana también y la Santísima Virgen María lo encuentra. ¿Qué es lo que sucede, Laura? Cuéntanos un poquito más después de esto que hemos visto. Bueno, antes él venía y había pasado que se había encontrado con el problema de la enfermedad de su tío y también que se había entrevistado con el obispo y el obispo mismo le había dicho que por favor le pidiera una señal. Esta señal del cielo que la Santísima Virgen María le tendría que dar. Y bueno, pues en este contexto es que se da la aparición en aquel 12 de diciembre del año 1531. ¿Qué nos puedes contar entonces, Laura? Bueno, pues nos quedamos en que Juan Diego tenía que haber ido por la señal el día 11 de diciembre. Pero bueno, también el tiempo de Dios es perfecto. Fue el 12 de diciembre, que es el día del solsticio de invierno y era un día muy especial. Si bien calendáricamente era 12 de diciembre, astronómicamente la fecha que corresponde al 12 de diciembre de 1531 es el solsticio de invierno y el solsticio de invierno, ahorita nosotros vivimos el solsticio de invierno el 21 de diciembre. Es del 21 al 22 de diciembre es la fecha. Porque bueno, acuérdense que nuestros calendarios tratan de ser lo más precisos. Pero bueno, el tiempo realmente, pues en cuanto a días, noches, luz, lo que nos interesa como seres humanos para las cosechas y para vivir, para nuestro propio ritmo de vida, pues está marcado por el sol y por el movimiento de la tierra. Entonces, justo en la aparición, si hubiera sido como estaba programado, era el 11 de diciembre. Pero como se enfermó el tío Juan Bernardino y Juan Diego se quedó, pues ahora sí que a cumplirlo inmediato. Lo que urgía en ese momento era atender a su tío, ver que lo que pudiera él hacer, lo que estuviera en sus manos por ayudarlo, por salvarlo, por que se curara. Y el día 11 de diciembre lo dedica a estar con su tío, va a buscar doctores, va a arreglar todo. Y no se presenta para llevar la señal al obispo como le ha quedado. Y el día 12, bueno, ya muy de madrugada para amanecer el día 12, le dice el tío que por favor vaya por un sacerdote a Tlatelolco para que pueda hablar. No va a darle los santos óleos, ya lo comentamos el programa pasado, sino él lo que quería era confesarse, o más bien, como dice el Dícano Paguá, quedar listo porque él sabía que ya había llegado su tiempo y que ya había llegado la hora de morir. Y entonces Juan Diego dice, tenía yo el encargo de la Señora del Cielo y no lo cumplí. Bueno, pues estaba muy agobiado. Y es cuando le da la vuelta al cerro y encuentra a la Virgen. Y es cuando la Virgen le dice lo más bello, el no tengas miedo. No estoy yo aquí que tengo el honor y la dicha de ser tu madre. No estás en el hueco de mis brazos, en el hueco de mi manto, no estás en el cruce de mis brazos. ¿Qué más puedes querer? No tengas miedo a ninguna enfermedad, no tengas miedo a nada. Y es lo que decíamos la vez pasada, no tener miedo a la muerte, pero tampoco tener miedo a la vida, tampoco tener miedo a vivir. Creo que eso es un mensaje muy importante y que valdría la pena aquí comentar que para eso nos sirve el Nikanmokowa, para esto nos sirve la historia, para esto nos sirven los hechos del pasado, para aplicarlos en nuestro presente. Y es cuando la historia y los hechos del pasado se hacen mucho más ricos porque nos enriquecen nuestro día a día, nos enriquecen nuestro presente, nos dan soluciones, nos dan un camino a seguir en nuestro día a día. Y eso es lo que hace el Nikanmokowa. Este abrazo que le da la Virgen a Juan Diego, pero que a través de Juan Diego nos lo da a toda la humanidad, a todos los hombres de las más variadas estirpes que estemos en uno, a todos los que creamos en Jesucristo, a todos los que pensemos en que la vida puede ser algo mejor, en que la vida puede ser flor y canto. Y entonces aquí es donde también viene lo importante, que ella le dice que no tenga miedo y que su tío ya sanó. Y Juan Diego cree. Juan Diego en ese momento queda convencido y ya no tiene ninguna preocupación por su tío y se dedica a cumplir la voluntad de la Virgen María. Sube a la cumbre del Cerrito. Él sabía que no podía encontrar flores porque es una zona árida, desierta, y sin embargo encuentra lleno de flores la cumbre del Cerrito, donde vio a la Virgen por primera vez el 9 de diciembre, en la cima del Tepeyac, encuentra las más diversas flores. El Nikanmokowa nos habla que son flores de Castilla, Castilla en Xochitl. Pero eso quiere decir flores de otro mundo, flores de lo que era nuevo para ellos, de lo que era para ellos en aquel momento Castilla era como decir Marte, o como decir Júpiter, Saturno, o sea, algo fuera de nuestro mundo, de lo que conocemos. Esas son las flores que él encuentra y encuentra flores de las más variadas, las corta, las pone en el hueco de su tilma y baja a donde le estaba esperando la Virgen. Y la Virgen toca las flores y las acomoda en el hueco de la tilma. Eso es algo muy bonito y es algo en lo que hace mucho hincapié el Nikanmokowa, que hay un contacto físico con las flores y con la tilma de San Juan Diego. Y le dice que lleve la señal, que esa es la señal y que la lleve al obispo. Entonces en ese momento Juan Diego agarra, le dice claro que voy. Y bueno, Juan Diego va embelezado entre el aroma de las flores, la belleza. Eran flores que estaban abriendo, que tenían el rocío de la mañana. Era muy temprano el 12 de diciembre. Acuérdense lo que también ya hemos platicado en otros programas del ciclo horario. Para ellos el día amanecía muy, muy temprano. Juan Diego salió de su casa ese 12 de diciembre, todavía de madrugada. El Nikanmokowa nos dice que todavía estaba oscuro cuando él salió de Tulpetlac. Entonces estaba apenas abriendo el día, estaba despuntando el alba de ese día de solsticio de invierno, donde el sol da su señal y donde después de haber pasado, ahora sí que la noche más larga, porque es cuando los días son más cortos y las noches más largas, y ya donde ahora sí que cambia otra vez, inicia el movimiento, y ya los días van siendo más largos que las noches. Esto es lo que nos marca el solsticio de invierno. Entonces este día que ya despunta y ya vuelve a ser un día más, pues ahora sí que más grande, más grande porque hay más luz del sol. En este día es cuando él recoge las flores, ya le dice a la Virgen, las acomoda la Virgen, le dice que se va a ver al obispo a llevarles la señal. Y Juan Diego debe de haber ido en un momento de felicidad total y absoluta, con el aroma de las flores, con su tilma que representaba mucho para él, para él era algo importante, era lo que lo cubría, era una prenda muy, muy importante para él, muy significativa, de mucho valor. No es como si ahorita dijéramos lo pongo en mi chamarra o en mi suéter, que a lo mejor tenemos 15, 20 chamarras o 10 o 2 y lo pones en tu chamarra. No, él lo pone en su tilma y su tilma es la que ahora sí que envuelve estas flores, las lleva como un bultito, lo lleva en sus brazos, lo lleva al frente, lo lleva abrazado como algo precioso, que es esta señal que lleva al obispo. Y entonces la Virgen le dice que vaya con el obispo, que le cuente todo lo que vio, todo lo que pasó, y que le diga que es la señal para que cumpla su voluntad, para que haga su voluntad. Y ya Juan Diego se va directo a ver al obispo, llega al palacio del obispo, todavía es muy, ahora sí que muy de mañana, muy, muy temprano, y ahí lo dejan y él pide verlo, pero quizás todavía, dice aquí que quizás todavía era de madrugada, y él pide verlo, pide ver al obispo. Aquí es donde llega al palacio arzobispal. No sé si tú quieras comentar ahorita algo, Beatriz. Bueno, que es muy importante que tengamos esta consideración de las fechas, porque también nos dicen algo a todos, sobre todo cuando estamos en el Adviento preparando la Navidad, como es el caso del 21 de diciembre en el calendario actual, y también, pues bueno, esta ya novena que vivimos en la Navidad, en estos días antes de la Navidad, de la Nochebuena, ¿no? Y cómo, pues bueno, la fiesta de Guadalupe nos viene a marcar muy claramente ese Adviento. En casa tenemos esa costumbre, ¿no?, de que, pues bueno, celebramos a la Santísima Virgen María de Guadalupe, le ponemos sus rosas, y a los siete días generalmente ya esas rosas se comienzan a marchitar, y pues es cuando ya hacemos ese movimiento de darnos cuenta de que el Adviento está, bueno, que la Navidad está cada vez más cerca, y que el Adviento ya está en su plenitud como una flor. Es muy bonito para nosotros esa costumbre y ese signo, que también nos ayuda para vivir mejor la Navidad. Y yo creo que todos lo podemos hacer en este tiempo. Y bueno, otra cosa también que me parece relevante, pues es esta, al final, disposición de San Juan Diego de hacer lo que la Virgen le pide, pero al mismo tiempo de tratar de hacer lo que él consideraba que tenía que hacer, que era atender a su tío. Pero, pues también tenemos que aprender de esa obra de misericordia espiritual, y cómo, pues, a veces debemos de dejar las cosas en manos de Dios, no en manos nuestras, o sea, no tratar de hacerlo con nuestras propias competencias, que eso fue lo que hizo San Juan Diego, pero también gracias a esa decisión fue que la Santísima Virgen María y la Providencia de Dios pudieron disponer para que se dieran las cosas como se dieron. Y eso es el acontecimiento guadalipano. No sé... Perfecto, pues mira, esto es algo muy bello, y nos tiene que preparar para la Navidad, que es una fiesta importantísima para todos los católicos, pero, pues también para nuestra vida, para todo, y ahorita ya iniciamos un nuevo año, y iniciarlo con todo el ánimo, con todas las ganas, pensando que, pues, ahora sí que este mensaje, si bien tiene un tiempo y un espacio, es un mensaje que nos llega todos los días, y que la Navidad puede ser todos los días si la tenemos en el corazón, el 12 de diciembre puede ser todos los días si lo tenemos en el corazón, y yo creo que eso es parte del mensaje, ¿no? Vivirlo día a día, aunque la fecha del calendario lineal nos marque una cosa, pues nuestro calendario circular, que a veces en las brisas y en todo nos trae de cabeza, pues marcarlo como fechas importantes, o como conmemoraciones importantes que nos resuelven, o que nos dan consuelo, o que nos apoyan en nuestro día a día. Pero bueno, pues seguimos un poquito con lo que pasó Juan Diego. Juan Diego ya iba feliz, debe de haber ido feliz, cargando estas flores en el hueco de su tilma, que las llevaba abrazadas entre sus brazos, como lo precioso, como lo más bello que podía tener, y Juan Diego se va a la casa del obispo, era muy de madrugada, nos lo narró el Nicanmo Pogua, les decía que el Nicanmo Pogua es muy preciso en horas, en tiempos, en momentos, nos lo narra, y salen los sirvientes, aquellos sirvientes que lo habían seguido y que lo fueron a perder justo cuando estaba en el puente de palo, que lo perdieron, salen a recibirlo, y pues lo ven y no le creen, y aparte estaban enojados, porque finalmente ellos no lo pudieron ver, no pudieron saber a dónde iba, o qué es lo que hacía Juan Diego. Lo reciben y tratan de ver, la Virgen es muy específica, que no le enseñara a nadie la señal, y que no diera las flores más que al obispo, pero estos que querían, ¿para qué quieres ver al obispo? ¿Qué traes? Estaban insistiendo los sirvientes, y entonces se acercan, se asoman, y ven como flores, y tres veces, es muy preciso el Nicanmo Pogua, cuando nos dice que tres veces tratan de verlo, de tocar, y que cuando querían como tocar, que veían como flores, las flores que pues ahora sí que salían, la tilma iba bien llena de flores, que salían, veían como algo pintado, como algo bordado, como algo adherido a la tela, entonces no podían tocar nada, y bueno, trataron de hacerlo, y después finalmente, es cuando ya le dan entrada, y acceso a que hable con el obispo. Claro, bueno, oye Laura, pues nos vamos a tener que quedar hasta aquí, porque vamos a un corte, regresamos. Sigue con nosotros, estás en Código Guadalupe 2031, hacia los 500 años, de la llegada de nuestra madre. Escúchanos, e identifícate con nosotros, hablamos de ti, todos los miércoles 10 de la mañana, conducido por Tere Vergés, solo aquí, por Radio Cristo Rey, la radio católica de León. Semanario Gaudium, nuestro trabajo, es formar, e informar. Hoy más que nunca queremos estar a tu lado, porque no todo son malas noticias. Busca ahora tu semanario Gaudium, en tu puesto de revistas más cercano, pídelo cada semana a tu voceador. No olvides que puedes adquirir tu periódico Gaudium en línea, desde la página oficial, gaudium.codifacleon.org. Cultura, arquitectura, estilo dogmático, en un enfoque del arte sacro. Pasar fronteras, y presentar los elementos, y recintos artísticos estatales, nacionales, e internacionales. Es alabarte. Escúchanos todos los sábados, en punto de las 12 del día, bajo la conducción, de Fabián García. Solo aquí, a través de Radio Cristo Rey, la radio católica de León. Recibimos tus comentarios, por WhatsApp, al 477-787-0318. Regresamos, para seguir conociendo más, a nuestra madre Santa María de Guadalupe. Bueno, continuamos. Recuerden seguirnos en las redes sociales, y pues sobre todo, entren a la plataforma Radio Cristo Rey, que es por donde nos escuchan, la radio católica de León. Están invitadísimos, también, a mandarnos sus comentarios, por favor, sea aquí en el chat, o sea también, en nuestras redes sociales. Queremos saber de ustedes, queremos saber también, pues bueno, qué tal les ha parecido, este, esta serie de programas, y pues sobre todo, si les ha ayudado, para compenetrarse más, en el acontecimiento de Guadalupe. Continuamos con la maestra, Laura Castillo Basurto, platicando acerca, de este documento incomparable, que es el Nicanmo Pogua, pero específicamente, en los hechos, que sucedieron, aquel 1531. Bueno, pues ahora, ya vamos, en que San Juan Diego, después de encontrarse, con la Santísima Virgen María, que le acomoda las flores, ¿qué es lo que sucede, Laura? Bueno, y platícanos, un poquito más, en detalle, sobre este, hecho del acomodo, de las flores. Bueno, pues les decía yo, es importantísimo, Juan Diego iba feliz, llega a la casa del obispo, los sirvientes, aquellos que lo habían seguido, querían saber, qué llevaba, pues ahora sí que, finalmente, estaban investigando, estaban queriendo saber, qué, 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 qué pasaba con Juan Diego, y Juan Diego, les dejó ver un poquito, esta, lo que había en el hueco, de su tilma, pero no, no, él tenía la señal, que sólo frente al obispo, podría mostrar esta señal, finalmente, lo recibe el obispo, entra, le refiere otra vez, todo lo que había visto, todo lo que le había dicho, la Virgen, que ella quería, esta casita sagrada, que quería este templo, y recordemos aquí, que este templo, lo quería, pero no lo quería para ella, lo quería, para mostrar a alguien, aquel que es todo su amor, aquel que es toda su mirada, conspasiva, aquel que es toda su vida, entonces, este templo, lo quería, para mostrar a Jesucristo, este templo, lo quería, ella como mediadora, pero realmente, el que hace el milagro, el que está ahí, en el Tepeyac, y está, ahora sí, que todo el día, en el altar de la basílica, porque todo el día, hay misas, es el Santísimo, en las misas, es Jesús, el que está en el centro, y que el centro, de este acontecimiento, tan bello, si bien nosotros, pues queremos muchísimo, a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen María, porque es nuestra madre, porque es este abrazo, es este acercarnos, con confianza, a contar lo que nos pasa, lo que nos sucede, el centro, el que realmente importante, pues es Jesús, y eso tiene que quedar, muy claro, ¿no? Y ella, Juan Diego le refiere, de esta casita, que había pedido, le refiere todo lo que, lo que había visto, y que traía la señal, la señal que había pedido, y le cuenta, como todavía era de noche, como subió a la cumbre del cerrito, como encontró, las más variadas flores, y como las cortó, como las bajó, como, todo otra vez, vuelve a referir, todo detalle a detalle, Juan Diego, al obispo, como la Virgen tocó, estas flores, las acomodó, y le dijo, que se las trajera a él, al obispo, como la señal, y aquí recordemos, que, para Juan Diego, las flores, eran ya suficiente señal, por el significado, que tenía la flor, para el mundo prehispánico, por el significado, que tenía, ahora sí, que la flor y el canto, que tenían las flores, que era la verdad, lo bueno, de hecho, la, las flores, son la verdad, porque tienen raíz, y aquello, que está enraizado, aquello, que tiene tradición, aquello, que ha cumplido, muchísimos años, es lo que tiene, lo que tiene verdad, y las flores, tienen raíz, y tienen verdad, es lo que se reconoce, ¿no? como, como algo, que es, verdadero, como algo, que es bello, pues a través de eso, se puede, contemplar, la naturaleza, oye Laura, y, bueno, perdona que te interrumpa, también, yo creo que hay una cosa, muy interesante, y es que, este momento, donde San Juan Diego, también lo narra, en el canmo, al encontrar a los sirvientes, antes de, de poder entrar, a ver al obispo, que es donde, ya estamos, platicando, lo que dice, el micanmo, Pogua, es que, viendo Juan Diego, que no les podía, así tal cual lo dice, lo voy a leer, viendo Juan Diego, que no les podía ocultar, lo que traía, y que por eso, le habían de molestar, empujar, o aporrear, descubrió un poco, que eran flores, o sea, tuvo ese pequeño detalle, para descubrir, las flores, pero como tú dices, con esa claridad, de lo que le había dicho, la Santísima Virgen María, y luego, continúa diciendo, y al ver, que todas, eran diferentes rosas, de Castilla, también un tema, que tú nos habías, comentado, que las rosas, de Castilla, se referían, no precisamente, a las rosas, de Castilla, sino las rosas, que son, pues, como flores valiosas, flores diferentes, flores especiales, y dice, y que no era entonces, el tiempo en que se daban, se asombraron muchísimo, de ello, lo mismo, de que estuvieran, muy frescas, tan abiertas, tan fragantes, y tan preciosas, y bueno, pues, como ya hemos hablado, que el Nican Mopowa, es un documento histórico, que va recogiendo, muchísimos detalles, pues, también está hablando, de este momento, y le da su espacio, específico, para que entonces, estas personas, le permitan el paso, y luego dice, quisieron coger, y sacarle algunas, pero no tuvieron suerte, las tres veces, que se atrevieron, a tomarlas, no tuvieron suerte, porque cuando iban, a cogerlas, ya no veían, verdaderas flores, sino que les parecían, pintadas, o labradas, o cocidas, en la manta, no es bellísimo, este detalle, del Nican Mopowa, de este, ya este, es otro hecho, maravilloso, no, sobrenatural, de que intentaran, tocar las flores, y no las pudieran tocar, y bueno, pues, ya después, en este momento, de antesala, a ver al obispo, dice así, fueron luego, a decir al obispo, lo que habían visto, y que pretendía, verle el lindito, que tantas veces, había venido, el cual hacía mucho, que por eso, aguardaba, queriendo verle, cayó al oírlo, el señor obispo, en la cuenta, de que aquello, era la prueba, para que se certificara, y cumpliera, lo que solicitaba, el lindito, enseguida, mandó, que entrara a verla, a mí me gusta mucho, bueno, esta es la versión, que como tú, pues me has ido enseñando, también, de Monseñor José Luis Guerrero, y me llama muchísimo, la atención también, pues este tema, de, de ir viendo, otras cosas, porque a veces, solamente nos quedamos, con este momento, donde se da el encuentro, de no estoy yo aquí, que soy tu madre, que es maravilloso, pero también, escudriñando, en todos los demás, párrafos, de Nicarmo Pogua, podemos ver, cosas, que también nos enseñan, y es, esta sencillez, que tiene San Juan Diego, sabiéndose ya, el mensajero, el que tiene que llevar, la señal, que con mucha, delicadeza, tampoco aparta, esas personas, que no tienen por qué, intervenir, en la misión, y que pueden ser obstáculo, de manera que, logra, su cometido, me parece bellísimo, este momento, y bueno, pues bueno, ya después entramos, al momento, en el cual, se encuentra, con el obispo, y también, pues dice un detalle, este, que yo creo que ahorita, podemos comentar, más al respecto, luego que entró, se humilló, delante de él, así hizo San Juan Diego, y bueno, pues si contó todo, contó de nuevo, todo lo que había visto, y admirado, y bueno, pues si no sé, si nos quieres, seguir comentando, al respecto, de este comentario, que hace Laura, San Juan Diego, con el obispo, para que también, disfrutemos, alrededor de este momento. Sí, claro, bueno, pues él entra con el, con el obispo, se inclina, porque bueno, sabía que era una autoridad, aunque realmente, él venía, como embajador de la, de una autoridad, todavía mayor, ¿verdad? Pero bueno, él le dice, que le refiere otra vez, todo lo que vio, todo lo que vivió, así nos lo va marcando, el Nicanopowa, perfectamente, y le refiere, que esta era la señal, y que encontró plantas, que él sabía, que no debía de haber plantas, todo, 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 se lo, se lo, refiere, y dice que, este, esta es la señal, y para que él vea, la voluntad de la Virgen, entonces para Juan Diego, ya las flores, eran suficiente señal, y él llevaba las flores, y ya ella, ya en las flores, llevaba la verdad, ya llevaba, esta certeza, de que estaba diciendo, que tenía, había tenido un diálogo, con un ser, celestial, con un ser sobrenatural, pero ya en ese momento, después de que le refiere todo, es cuando Juan Diego, ya es muy claro, el Nicanopowa, extiende su blanca tilma, aquí siempre ha habido una polémica, porque mucha gente dice, bueno, seguramente ya llevaba una imagen pintada, y ya nada más, pero, es muy claro el Nicanopowa, en usar las palabras, Iztac, que es blanco, y tilma, su tilma, su blanca tilma, la extiende, y bien lo sabemos ahora, y lo vamos, cuando estudiemos la imagen, cuando la han visto, los especialistas, a lo largo de estos, casi 500 años, por la parte de atrás, de la imagen, pasan los colores, por la parte de la tilma, pasan los colores, no tiene base de preparación, entonces, si ya la hubiera llevado pintada, o ya hubiera estado la imagen, dentro de la tilma, pues se hubiera visto, por la parte de atrás, como se ve actualmente, con todos los colores, entonces, pues hubiera llevado, hubiera extendido, su tilma de colores, o su tilma manchada, de colores, y no, era una blanca tilma, es muy claro, en que extiende, su blanca tilma, en cuyo hueco, estaban las flores, y al caer, las más baleares flores, como las de castilla, porque aquí dice, como las de castilla, o sea, como las diferentes, como las que Juan Diego, no conocía, esto es lo que, lo que nos hace referencia, ahí, en la tilma, quedó la señal, entonces, es el momento, en que la tilma, se convierte en la señal, para Juan Diego, ya las flores, eran suficiente señal, pero, vemos como el Nican Mopoga, y como el acontecimiento, guadalupano, y como este diálogo, de la virgen, nos habla a todos, en el lenguaje, que entendemos, Juan Diego, entendía perfectamente, que las flores, eran verdad, y que las flores, eran la señal, pero el arzobispo, pues no iba a entender, tan claro, que las flores, eran la señal, para el arzobispo, la imagen, es la señal, y después vamos a ver, como la curación, del enfermo, ¿por qué? porque todo esto, lo certificó, el obispo, entonces, extiende su blanca tilma, y entonces, al extenderla, aparece en la tilma, la imagen, de la virgen, y entonces, aparece la preciosa imagen, tal como hoy, se haya, así como se guarda, en su preciosa casita, en su templecito, porque aquellas, acuérdense, que su primera casita, fue la ermita, allá, en el Tepeyac, donde se dice, Guadalupe, y cuando vio, el que contempla, el que el gobierno obispo, también vio, como todos se arrodillaron, y todos se impresionaron, al ver esta imagen, todo el mundo dice, bueno, ¿cómo crees? ¿cómo tú lo puedes creer? pues, se ve que haber sido fruto, de una radiación, de una energía, muy fuerte, del pigmento, de las flores, que, que marcaron, pero combinado, digo, no sabemos, cómo fue, porque, porque todo mundo, a lo largo de la historia, todos quisiéramos, tener una respuesta, a como estamos acostumbrados, científica, una respuesta, muy lógica, de cómo es, que la imagen llegó, pero, hay cosas, que no se, no, 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 no dan respuesta, nada más, con una lógica, ya tenemos, muchos detalles, que nos hacen ver, lo sorprendente, de este acontecimiento, y lo sorprendente, de la, de la imagen, entonces, aquí lo importante, es que la imagen, se vuelve señal, y, el, el que el gobierno obispo, y tal vez, tal, a tal cual lo dice, con lágrimas, en los ojos, le pidió perdón, a la Virgen, y dijo, que haría, su reverenciada voluntad, que haría, este templo, ese templo, que él pedía, entonces, el obispo, desató, la tilma, de Juan Diego, que tenía, ahora sí, que anudada, en el cuello, la desató, y la puso, en una mesa, que tenía, y las flores, como lo hemos visto, en tantos cuadros, y en tantas pinturas, las flores, cayeron al, al suelo, las flores, cayeron, y, vieron, la imagen, y, la imagen, pues, maravilló, a todos, porque, porque la imagen, tiene muy buen, este, la imagen, tiene, un muy buen mensaje, que todos, podemos entender, todos podemos entender, ese mensaje, que es lo que les decía, yo, el primer programa, que hicimos, la Virgen de Guadalupe, tiene el don de lenguas, y Dios, tiene el don de lenguas, a todo mundo, nos habla, en el, en la forma, en la que podemos, entender mejor, claro, claro que sí, Laura, oye, pues, tenemos que ir a un corte, y, y, pues, bueno, seguimos, en código Guadalupe, 2031, muchísimas gracias, por seguirnos, vamos a seguir hablando, en un momento más, sigue con nosotros, estás en código Guadalupe, 2031, hacia los 500 años, de la llegada, de nuestra madre, tú, no eliges a tu familia, ellos son, un regalo de Dios, para ti, como tú, lo eres para ellos, porque la familia, es muy importante, queremos dedicarle, un espacio, para conocer, más sobre ella, cómo afrontar los problemas, buscar la unión, y solucionar las dificultades, este es, tu programa, Nuestro Espacio Familiar, conducido, por el Padre José Refugio Ávila, no te lo pierdas, todos los martes, a las 12 del mediodía, solo aquí, por Radio Cristo Rey, la radio católica, de León, mira cómo se aman, así como los primeros cristianos, que se diga eso, de nosotros, conoce más, sobre la vocación, a la vida consagrada, y sobre todas, las congregaciones religiosas, que hay, en nuestra arquidiócesis, de León, sabes que son, los votos religiosos, y la vida en comunidad, entérate aquí, qué son, y cómo se viven, en nuestro programa, Coinonía, síguenos todos los lunes, en punto de la una, de la tarde, aquí, por Radio Cristo Rey, porque la radio, evangeliza tus sentidos, recibimos, recibimos tus comentarios, por WhatsApp, al 477-787-0318, regresamos, para seguir conociendo más, a nuestra Madre Santa María, de Guadalupe, Estimados amigos, continuamos aquí, en su programa, Código Guadalupe, 2031, hablando, del Nican Mopogo, a ese documento, admirable, que nos permite, adentrarnos, en lo que sucedió, en los hechos, específicos, del acontecimiento, de Guadalupe, bueno, pues ahora, estamos ya, en que, el señor obispo, recibe esa señal, y, ¿qué es lo que sucede? Luego que la vio, el señor obispo, él, y todos los que estaban allí, se arrodillaron, mucho la admiraron, se levantaron, se entristecieron, y acongojaron, mostrando, que la contemplaron, con el corazón, y el pensamiento, y esa es mi pregunta, para ti, el día de hoy, ¿has tú, contemplado, a la Santísima Virgen María, que nos presenta, a su hijo, y que nos dice, ¿quién es, el verdaderísimo Dios, por quien se vive, con el corazón, y con el pensamiento? Esa es la tarea, para este día, estimados amigos, y continuamos aquí, con la maestra, Laura Castillo, ¿qué sucedió, después de esto, querida Laura? Bueno, Fray Juan de Zúñarraga, desata la, la tilma de Juan Diego, la lleva a su oratorio, ahí, el Nicanopowa, nos dice que, la fue a colocar, a su oratorio, y todo el día entero, estuvo Juan Diego, en casa del, del obispo, estuvo todo el día, con él, y, eh, se quedó ahí, hasta el día siguiente, lo mandó, su Márraga, junto con unas personas, para que les, Juan Diego indicara, en qué lugar, precisamente, era donde se quería, que se hiciera, esta casita, sagrada, donde querían, que, que se hiciera, y ya, su Márraga, y dice, enseguida dio la orden, de levantarla, cuando ya, Juan Diego mostró, donde había pedido, la Virgen, que era, acuérdense, en el llano, o sea, abajo del cerro, del Tepeyac, y Juan Diego, también les dijo, que quería acercarse, a su casa, para ver a su tío, porque, pues, él había dicho, ahorita, que el tío le dijo, ahorita vengo, y este, voy por un sacerdote, a Tlatelolco, y ya había pasado, un día, todo el día, 12 de diciembre, y ya estamos aquí, al día siguiente, o sea, ya estamos en el 13 de diciembre, ya la imagen, había quedado, en la casa de su Márraga, en su oratorio, y, dijo que quería ir a su casa, le dijeron, claro, te acompañamos, y yo creo que también, era un poquito, la orden, o la indicación, de su Márraga, ya Juan Diego, ya lo veían, como el verdadero, mensajero, ya no estaban, los sirvientes ahí, este, tratando de seguirlo, y decir que era un mentiroso, ni nada, sino ya después de esto, Juan Diego, pues ya era una persona, a la que le creían, porque sabían, que decía la verdad, y desde la primera vez, se confirmó, que lo que él había ido, a decir, era verdad, entonces, estas personas, gente del, obispo, Fray Juan de su Márraga, lo acompañan, a su casa, y cuando llegaron, vieron que el tío, estaba perfectamente bien, y que nada le afligía. Y bueno, finalmente, otro tema, que también me parece relevante, que podamos dejar, ya para ir cerrando, nuestro programa, del día de hoy, pues es, esta vocación, que tiene la nación mexicana, alrededor del acontecimiento, de Guadalupe, de ser los custodios, como nación, de este acontecimiento, para el mundo entero, pero el acontecimiento, no solamente es para los mexicanos, el acontecimiento es para el mundo, y bueno, pues, aquí estamos, en este momento, de pandemia, para la humanidad, en un momento muy difícil, de la historia, porque, pues a pesar de que tenemos, tantos adelantos tecnológicos, también es verdad, que estamos sufriendo, hay muchas plagas, fenómenos, sociales, la migración, tenemos también, pues, altos índices de pobreza, muchísimas, situaciones de violencia, redes de delincuencia, y, pues, tenemos que seguir, pensando, que no ha hecho, cosa igual al señor, como con ninguna otra nación, su nación, en el mundo entero, pues bueno, podemos continuar, como dices, hablando sobre, sobre estos temas, y yo te preguntaría, Laura, ¿cuál sería, como, pues, la visión más importante, de este último momento, son cuatro apariciones, y se considera también, la quinta aparición, el momento en el cual, se encuentra con, con San Juan Bernardino, ¿cómo podemos, pues bueno, dilucidar esto, para que nuestro público, lo pueda, lo pueda asimilar? Juan Bernardino, es el vidente, ojalá algún día, sea santo, pero ahorita, todavía, no hay, no hay ningún, no hay ningún proceso, ni nada, Juan Bernardino, es el vidente, y el tío, de Juan Diego, y yo creo, que el momento, más importante, es que Juan Diego, sí pide ir a ver a su tío, porque ya había pasado, un día, pero Juan Diego, ya tenía la certeza, Juan Diego, creyó desde el primer momento, Juan Diego, no dudó, porque si hubiera dudado, Juan Diego, es el motor, del acontecimiento, guadalupano, obviamente, quería ver a su tío, porque ya había pasado varios días, y le dijo, ahorita vengo, y ya había pasado tiempo, pero él no llegó, para comprobar, porque ella, en su corazón, tenía muy clara, la certeza, de que su tío, estaba bien, aquí lo importante, y yo creo, que la visita a Juan Bernardino, sirve más, para los mensajeros, de Sumárraga, sirve más, para toda esta gente, que comprueban, porque no había habido tiempo, de que se pudieran, poner de acuerdo, Juan Bernardino, y Juan Diego, en toda esta historia, y sin embargo, Juan Bernardino, cuenta toda una historia, que es muy coherente, y muy paralela, muy similar, a todo lo que está contando, contando Juan Diego, entonces, esto es lo que es también, muy importante, y él cuenta, cómo la vio, cómo todo, pero bueno, Juan Diego, cuando lo vio sano, y Juan Bernardino, también se siente, muy orgulloso, de ver que su sobrino, llega acompañado, de gente muy importante, y que llega, Juan Diego ya, muy creído, o no muy creído, sino muy reverenciado, por los otros, ya muy tomado en cuenta, no creído, porque ahí está mal dicho, como lo dije, sino que muy, que le habían creído, creído a Juan Diego, le habían, y ya Juan Diego, con su humildad de siempre, pero muy respaldado, y muy, muy apoyado, entonces, las personas que mandó, que debe de haber mandado, en ese momento, se habla de Juan González, el que era intérprete, de Juan de Sumárraga, que no nada más, a los dos criados, sino ya mandó, a gente, pues ahora sí, que de peso, y de muchísimo más confianza, porque ya se había dado cuenta, el obispo, que sus dos criados, le habían dicho, no le creas, entonces, claro, y aquí también, viene lo más importante, el nombre de Guadalupe, porque el nombre de Guadalupe, se lo da, a Juan Bernardino, y le dicen, que su imagen, quiere, que se llame, Guadalupe, Santa María, de Guadalupe, si quieres, ahorita, creo que vamos a ir a un corte, y continuamos, pero lo importante aquí, es el nombre, también, o sea, todo es importante, no podemos decir, que algo es, más o menos, que otra cosa. No, pero sí es relevante, Laura, porque Santa María de Guadalupe, pues es también, una parte de la señal, de todo lo, que está integrado, en el acontecimiento de Guadalupe, y sobre todo, porque hay muchas controversias, que se han levantado, con respecto, a que si tiene origen, en unas palabras, de Nahuatl, y pues no es verdad, esto sucede, en la quinta aparición, y tenemos manera, de comprobarlo, también, indirectamente, con el Nicanopogua, y directamente, con muchos otros, de los hechos alrededor, que también hay que entender, pues bueno, vamos a un corte, y ahora volvemos, muchas gracias. Sigue con nosotros, estás en Código Guadalupe, 2031, hacia los 500 años, de la llegada de nuestra madre. Descubre más, de la vida sacramental, y la sociedad, conoce más de nosotros, de los detalles, que son importantes, en la cotidianidad, escúchanos, todos los miércoles, en punto, de las 9 de la noche, vida, sacramentos, y sociedad. Solo aquí, por Radio Cristo Rey, la Radio Católica de León. Si corremos por la vida, ¿por qué no correr una cuadra? Saltar murales, volarse la barda, y mover los pies, chutar y bailar, luchar por ser los mejores, y levantar la copa. Esto es, Dos en el Área. Escúchanos todos los viernes, en punto, de las 2 de la tarde. Solo aquí, por Radio Cristo Rey, la Radio Católica de León. La novela, son letras al viento. Y ya sabes que puedes jugar todo lo que tienes. El cuento, son letras al viento. En ese momento, el cuervo estaba picoteando el queso que había puesto en la rama. La ciencia, son letras al viento. La poesía, son letras al viento. No escucho mi voz, solo un eco en el horizonte. Son letras al viento que alcanzamos para ti, y te las mostramos de las manos de sus autores, de las editoriales, y de los propios lectores. Todos los sábados a la 1 de la tarde, claro, por Radio Cristo Rey. Recibimos tus comentarios por WhatsApp al 477-787-0318. ¡Regresamos! Para seguir conociendo más a nuestra Madre Santa María de Guadalupe. Bueno, pues, hemos llegado ya al final de nuestro programa. Este código Guadalupe 2031. El Nican Mopowa. Un documento incomparable. Es lo que hemos estado comentando, dialogando con nuestra invitada muy querida, este que ya es parte de este programa, el código Guadalupe 2031, la maestra Laura Castillo Basurto. Laura, pues, muchísimas gracias por habernos dado todos estos datos, ayudarnos a reflexionar sobre este poema, de verdad que es el ir escuchando cada uno de los párrafos. Se los recomendamos. Sobre todo, pues, bueno, hay muchas versiones, la versión, pero la versión más adecuada, pues, es aquella que sea confiable, que no esté cambiada. y se las recomendamos, la tomen, o desde el diario, desde la fe, que hay una versión, está revisada, y también, pues, todos los libros, el que ha escrito, el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, y particularmente, pues, lo que ha hecho el postulador de la causa de San Juan Diego, Monseñor Eduardo Chávez, y también, pues, bueno, lo que en su momento dejó Monseñor José Luis Guerrero Rosado, son los autores de los que podríamos decir, también hay una versión, me está faltando, cierto, Laura, me está faltando la versión del historiador, me puedes tú dar esa referencia, para que nuestros amigos la tengan. Y la de nuestro gran conocedor de todas las culturas, del náhuatl y de todas las culturas prehispánicas, Miguel León Portilla, que tiene un libro publicado, Tonantzin Guadalupe, también tenemos el trabajo, pero bueno, de Ángel María Garibay, que también hizo una traducción, tenemos, pero bueno, lo más fácil es que se acerquen a la página de la Basílica del Instituto, ahí van a encontrar mucha información, el libro de Miguel León Portilla, está publicado por el Fondo de Cultura Económica, lo pueden comprar, ya sea digital o físicamente en alguna librería, y ahí lo pueden consultar, también es una muy buena versión, les digo que ya se acabó haciendo en párrafos, entonces es mucho más fácil leer el documento en párrafos, y leerlo, leerlo, y leerlo, y ir analizando cada una de estas palabras, que lo único que hacen es enriquecernos el alma, ¿verdad? Claro, y bueno, pues este era el objetivo de este programa, que pudiéramos llevarlos de la mano para conocer, y pues ya trabajar cada quien, en leer, meditar, rezar, y sobre todo, profundizar en la contemplación de la palabra, que nos dice la historia de este documento incomparable, como le mencionamos, señor José Luis Guerrero Rosado, y bueno, pues, hasta aquí llegamos, muchísimas gracias Laura, si gustas despedirte, para nuestro público. Claro que sí, muchas gracias, y bueno, pongan en su corazón todas estas palabras, acuérdense que es un diálogo de corazón a corazón, es un diálogo muy profundo, muy bello, y es un diálogo de amor, y es un diálogo del amor de Dios, entonces, cuando quieran a saber algo, quieran, recurran, y piensen en estos detalles del Nican Mopoa, que eso va a enriquecer muchísimo su vida. Muchas gracias, y nos vemos el próximo programa. Muchas gracias Laura, pues sí, como San Juan Dieguito, que le dice, señora, la más pequeña de mis hijas, niña mía, fui a donde me enviaste a cumplir tu mandato, y aunque con dificultad entré, a donde es el asiento del prelado, le vi y expuse tu mensaje, y bueno, pues así también nosotros, ¿cuál es tu misión? Yo te dejo también esta tarea, ¿cuál es tu misión? Tú qué tienes que hacer, como San Juan Diego, de manera solicita, y sobre todo, pues encargado de llevar el mensaje, para que otros crean, ¿a quién se lo tienes que llevar? A tu familia, a tus amigos, en el mundo de tu trabajo, todo eso nos vino también a hablar, el Papa Francisco, cuando hizo su visita en el 2016, y bueno, pues es bellísimo contemplar, recientemente vi una foto nuevamente, del Papa Francisco, en este lugar, donde se resguarda, en la bóveda, donde se resguarda, la imagen, de la bendita Tilma, en la bendita Tilma de San Juan Diego, y pues también a ti, te invito a hacer esta reflexión, y a recordar esas palabras, no estoy yo aquí, que soy tu madre, no estás, por ventura, en mi regazo. Pues nos vemos a la próxima, muchísimas gracias, soy Beatriz González, y este es su programa, Código Guadalupe 2031, a través de Radio Cristo Rey, la Radio Católica de León. Código Guadalupe 2031, es una producción de Radio Cristo Rey, en colaboración con la Fundación Vida Florida. Gracias por acompañarnos, te esperamos la próxima semana. ¡Gracias!